Continuamos en Atillo, en esta ocasión me encuentro en un maravilloso lugar, una empresa municipal, el Punta Maracayo Resort, y me acompaña Elien Rodríguez para hablarnos un poco más de este hermoso lugar. Claro que sí, bienvenidas. Bienvenidos ustedes también a este lugar, con mucho placer le damos la bienvenida. Este es el primer hotel municipal, completamente administrado por un municipio. Ya hay otros pueblos que han seguido nuestros pasos y tienen sus propios hoteles, pero este es el primero, el pionero. Aquí pues tenemos muchos lugares que pueden disfrutar, la piscina abierta completamente al público 24 horas para nuestros huéspedes. Tenemos en el segundo nivel un área de barra donde la especialidad son pizzas artesanales. Tenemos también el restaurante, brazas en el tercer nivel. Y tenemos acceso a la playa, que ninguna otra área por aquí tiene acceso a playa, ¿verdad? Para el disfrute de las personas. Y también tienen un centro de convenciones para las actividades municipales y abierto también para el uso de la comunidad. Eso es así, eso es así. Y en este centro de convenciones, ¿qué podemos encontrar? Pues es un hermoso centro de convenciones, completamente equipado para que su actividad sea todo un éxito. Está equipado para unas 300, 350 personas aproximadamente para quinceañeros, cumpleaños, bodas. También tenemos gaseos para las ceremonias de las actividades. Y pues el lugar es hermoso, porque su actividad sería todo un éxito en este lugar. Nosotros vamos a continuar un ratito más en este lugar. De hecho, vamos a estar conversando con el honorable alcalde de Atillo, aquí en Punta Maracayo. Así que no se vaya, continuamos con más de Así Somos. Después de este maravilloso recorrido que hemos tenido en el pueblo de Atillo, me encuentro en este majestuoso lugar, Punta Maracayo. Y nada más y nada menos acompañada del honorable alcalde José Chely Rodríguez. Gracias por recibirnos, alcalde. Buenas tardes, Yanayra. Un placer compartir con ustedes aquí en Atillo y poder dialogar de muchos asuntos de interés para todos los atillanos y el pueblo puertorriqueño. Excelente. Alcalde, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un lugar majestuoso, como lo es el Hotel Punta Maracayo Resort, propiedad del gobierno municipal de Atillo. Y uno de los hoteles, o el primer hotel construido por un municipio en Puerto Rico y administrado propiamente por empleados municipales. Una empresa municipal que ha creado empleo, ha atraído más ingresos a cercas municipales y ha desarrollado el turismo interno como los pueblos de Puerto Rico necesitan en tiempo con lo que estamos viviendo. Y empleos aproximados, ¿qué ha creado esta iniciativa en el tiempo que ella lleva operando, alcalde? Bueno, aquí hay alrededor de 22 empleados que son parte de nuestra familia del gobierno municipal de Atillo y son parte de la operación y la administración diaria de este hotel Punta Maracayo Resort. Y este hotel está localizado en un lugar privilegiado. Usted nos estuvo hablando que este lugar frente al hotel es denominado la Milla de Oro de acá de la región. Eso va así, Yanaira. Estamos ubicados en el barrio Carizales, kilómetro 84.6, carretera número 2. Aquí está la Milla de Oro, la segunda Milla de Oro en Puerto Rico, pues está en Atillo. Esto es uno de los áreas de mayor desarrollo económico en todo el área norte central. Tenemos un empuje sin precedentes en el área comercial. Nuevas firmas comerciales se han estado instalando en esta área. Nuevas actividades y proyectos que tienen que ver con la salud. Un desarrollo residencial en el área que nos coloca en una situación positiva en un momento en que Puerto Rico vive su peor crisis fiscal. Pues aquí en Atillo tenemos un empuje comercial sin precedentes, como dije antes, que es importante para que nuestra administración municipal pueda proveer los servicios básicos que necesitan los atillanos y tomar nuevas iniciativas de progreso y adelanto para la gente del pueblo de Atillo. Excelente, alcalde. Y aquí también hay trámites. Estamos en el proceso de extensión, de extender este lugar. ¿Usted está en otros trámites también? De hecho, ya hemos estado, tenemos los fondos y estamos en los trámites de la subasta para la construcción de nuevas cabañas para el Punta Maracayo Camping, que está ubicado en el lado norte de este lugar y que pronto se debe comenzar en los próximos meses esta construcción que se van a añadir a 16 cabañas que tiene el complejo recreativo Luis Muñoz Marín, Punta Maracayo Camping, que es propiedad también del municipio, una facilidad que se adquirió en 1996 que a la misma vez creó empleos, creó más turismo y a la misma vez ha atraído más fondos a las arcas municipales. También estamos haciendo los estudios para revisar los planos para la construcción de una segunda fase para este hotel Punta Maracayo Resort y poder tener más habitaciones disponibles, ya que en los últimos meses y año pasado el hotel ha tenido un aumento en su operación y en su ocupación fuertemente y yo creo que ya es el momento de que nuestra administración revise los planos para la expansión de este hotel. Excelente, alcalde, y esto es un ejemplo muy significativo para que municipios tomen como modelo el éxito que ha tenido Punta Maracayo. Nosotros lo distinguimos cuando hablamos a través de Intenor y lo que es el proyecto de Así Somos, lo distinguimos como una empresa municipal exitosa. ¿Qué consejo usted les puede dar, verdad, esos otros municipios para que vengan a ver aquí este maravilloso lugar? De hecho ya hay municipios que han tomado iniciativas para instalar y para construir y o comprar facilidades parecidas al Hotel Punta Maracayo Resort. Tenemos Acomerío, tenemos el pueblo de Ayuya que tiene la hacienda Agripiña. Estamos viviendo un tiempo donde los gobiernos municipales no pueden depender, como lo hacían antes, del Departamento de Hacienda o del CRIM para llevar a cabo sus operaciones diarias y operaciones básicas. Los municipios tienen que tener sus nuevas iniciativas, nuevos caminos para construir este tipo de empresa municipal y que les permita atraer más fondos públicos a las arcas municipales de manera que tengan otras fuentes de ingreso a las que normalmente representaba el Estado y que es necesario en el momento que estamos viviendo. ¿Otros proyectos de desarrollo económico que usted está impulsando aquí en el municipio, alcalde? Aparte del empuje y el impulso que le estamos dando a la empresa privada, que es un eje principalísimo en este desarrollo, el municipio en los próximos meses debe desarrollar la subasta para la construcción de una nueva plaza de mercado que va a construirse en el mismo lugar, pero se va a trasladar hacia el fondo, construyendo nuevos espacios para comerciantes, oficinas de gobierno y servicios profesionales relacionados a la salud. De esta manera, esa área de salud la estamos empujando e impulsando también, conjuntamente con la empresa privada. Además, se van a estar instalando nuevos comerciantes, aparte de los 8 o 10 que tenemos actualmente en la administración de la plaza de mercado, esto es un costo de 2 millones y medio. Así que en los próximos meses vamos a tener el inicio de la construcción de una nueva plaza de mercado que representa un proyecto de desarrollo socioeconómico propiedad del gobierno municipal de Atillo. Alcalde, también hemos visto que usted le ha dedicado especial atención a la limpieza de lo que es el municipio, a la rehabilitación de las fuentes y lo importante que esto es para atraer el turismo. La limpieza del ornato y la imagen de los pueblos es algo importante. Cuando usted llega a un pueblo, a una de sus entradas, pues usted lo primero que hace es mirar hacia los alrededores. Así que para nosotros eso tiene y reviste una importancia extraordinaria en la vida de nuestro pueblo. Y de esta manera tenemos un programa que se denomina Atillo, mi casa siempre limpia. No sé si han visto por ahí los rótulos que anuncian el mismo para poder impulsar ese proyecto de mantener nuestros espacios públicos municipales y estatales limpios, de manera de que atraiga el turismo y tengamos una buena imagen. Al turista, al visitante y propiamente a los atillanos per se. Así que para nosotros eso reviste importancia tremenda. Tenemos varias brigadas de empleados municipales, tenemos brigadas del gobierno estatal que han sido asignadas también al municipio de Atillo. Y también las tres principales entradas del pueblo de Atillo, la avenida Pablo D. Aguilar, la avenida Doctor Susone y la avenida Lorenzo Covalle Candía. Las tres son mantenidas con compañías privadas que el gobierno municipal paga mensualmente para mantener limpias esas entradas del pueblo y se le lleva ese mantenimiento dos veces durante el mes. Que es fundamental para promover el desarrollo económico de un municipio, es fundamental que se vea limpio, que de deseos estar ahí y poderlo visitar. Entonces, alcalde, nosotros estamos muy felices de haber estado aquí durante el día de hoy. El recorrido ha sido una experiencia extraordinaria. Invitamos a todos los puertorriqueños que pasen por Atillo, conozcan estos lugares mágicos que han visto en el día de hoy. Gracias por recibirnos, alcalde. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de visitar a nuestro pueblo. Y como estamos ya en Navidades y a mí me apodan Sherry, pues yo les voy a dar mis Sherrycidades, amigo. Muy bien. El recorrido por Atillo fue increíble, dejándonos una gran satisfacción conocer que el primer paso para cualquier movimiento socioeconómico es un gran corazón, mucha fuerza y los atillanos tienen de sobra. Sin duda, un orgullo para nuestro país y sobre todo, un modelo a seguir. Gracias por su sintonía. Es todo por hoy. Les esperamos en otro programa de Así Somos. Gracias por ver el video.